¡Muy buenas a todos de nuevo con Go Recon! Vale, quitamos esta vista super poderosa del Mike que nunca lo ha usado Y vamos al encuentro que tenemos aquí con el señor Don Santa Blanca Venga Vale, vamos a ello, de hecho estamos en... no sé ni como se llama este sitio En Montepunco Y vamos a ver que nos encontramos De hecho, voy a pillar el arma troncha ya Porque me estoy viendo venir que va a ser una trampa Eso si consigo entrar, que esa va a ser la segunda opción Vale, por aquí se puede armar Venga, del tirón, sin miedo Hola caballeros, soy el sueño Por fin, es todo un honor hablar con ustedes Y yo que pensaba que era una reunión en persona No me digas que vas a llegar tarde Disculpen el malentendido Pero los que nos dedicamos a este oficio tenemos que ir con cuidado Pero no soy un mentiroso No hay sicarios ni miembros de la unidad en su zona Yo solo quiero hablar Dinos donde estás, después hablaremos Solo quiero acabar con esta masacre Es innecesaria y además es mala para mi negocio Y para toda Bolivia Este país lleva décadas intentando volver a levantarse No le pongan el pie así Dice el tío que ha convertido este país en su propio paraíso ¿Tienes algo importante que decirnos? Ahí delante tienen cuatro coches Considerenos una bonificación de contratación ¿Puedes repetir eso último? Creo que no te he oído bien ¿Quieres contratarnos? Son las cuatro personas más peligrosas del mundo Desde luego que quiero contratarlos Arriesgan la vida por su país cada día Pero su gobierno no les paga casi nada Pónganse a mi servicio Trabajen para Santa Blanca y ganarán más dinero del que puedan imaginar Lo siento, pero vamos a tener que decirte educadamente que te vayas a tomar por culo Verás, solo hemos venido a esta reunión para matarte Que no estés aquí solo significa que vas a vivir un poco más Pero yo en tu lugar empezaría a despedirme Porque vamos a por ti Eres hombre muerto Y así sea Me encantará ver como lo intentan Bueno, vale, sin más Bueno, lo que voy a hacer ahora Buscar el helicóptero Que es que antes no lo he encontrado Vale, perfecto Vamos a ver donde tengo ahí el helicóptero Por Dios Por allí Vale, como veis La primera misión Del sueño La propuesta Vale Entonces Ahora Dos opciones Bueno, no sé ni para qué venga el helicóptero Si lo mismo ya Me tengo que ir hasta El infinito y más allá Vamos a ver Tenemos por aquí La de localizar el cuerpo de Sandoval Venga Pues primero vamos a encontrar El cuerpo de este hombre Vale Vamos a ir por partes Centraditos Así que cuando estemos al lado Continuamos Eso si me deja darle al pause Porque como no me deja darle al pause Pues no hay pausa Seguimos aquí del tirón Bueno, pues nada La última misión veo que va a ser muy difícil Porque enfrentarse a todos los rebeldes Con la cantidad de rebeldes Que nos han aparecido en el capítulo anterior O sea, es una flipada Vamos a ver Pause No me deja pause Pues hay que poner un pause aquí manual Como lo de toda la vida Vamos a ver Si yo te digo que te voy a dar al pause Te voy a dar Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo Ya hemos llegado a la zona Donde supuestamente tiene Ojo Ojo que pasa el convoy Ojo que pasa el convoy Me la lía Pues nada Del tirón Pues del tirón Si es por dar por saco Pues del tirón Con esto no se abre, ¿no? Vale, tiene que haber una entrada lateral Sí o sí De hecho, vamos a hacer una cosa Vale, por algún lugar Tenemos que poder entrar Y lo sabes Por aquí no se puede trepar Vamos, vamos Tienes que tener Una zona abierta Vale, perfecto Bueno, pues aquí hacemos así Hacemos así Así Vale Y tenemos que localizar El mortero A ver, crack Si te disparo Te mueres Vale, vamos a ver Si es ahí Uy, que he cambiado El arma que no es Por cierto Vosotros a atacar Venga, vamos A ver Me la he cargado atravesando Sí, señor Acá a ver soy más crack Tú tirando granadas Toma, te reviento Y tú también Te reviento Vale, ya no parece el mortero Hasta luego, mortero Vale, vamos a ver Uno allí Otro que estaba ahí arriba Como le gusta subirse De ese que me salva En el culete Muy bien, chavales Y aquí dentro Que está el cuerpo Por lo que veo Muy bien Identificamos Una distinción De Santa Blanca Los sicarios La van a echar de menos Este no es Sandoval Demasiado mayor Pues habrá que seguir buscando ¿No? Venga Vamos a buscar por abajo Otro contenedor Esto va a ir rápido Esto va a ir rápido Venga Madre mía, niño ¿Cómo me han dejado estos? ¿Qué me dices de este? Sala Sigamos buscando Habrá más contenedores Habrá más sitios Un contenedor cerrado Cubridme Un momento ¿Quién me ha pillado? ¿Quién me ha visto? Vale Ya estamos ¿Cómo? ¿Cómo tengo pillado? ¿Eh? ¿Cómo tengo pillado el temario? Buena puntería Limpiamos y nos largamos Y este sí que es verdad ¿De traje? Bueno, pues de traje Perfecto Enviaré a un equipo A que lo recoja Perfecto No, parece muy guay Vale Vamos a salir de aquí Que está el temario Un poco complicado Vale El juego me está haciendo Cosas raras Están causando más problemas De los que tuve nunca En Bolivia El placer es todo nuestro sueño Pero si prefieres Podemos acabar ahora con esto Entrégate ¿Cuántas molestias Se toman por Ricky Sandoval? Un cabrón Que era poco más Que un policía corrupto No tiene ni idea De lo que está pasando ¿Les puedo contar la verdad Sobre Sandoval? Déjate de hostias Tengo una prueba Ojo Que me ha tumbado Mientras hablaba con este hombre Vaya atropellamiento Yo no sé por qué Me está haciendo cosas El juego un poquito raras A ver Ahora Una grabación En la que Sandoval Confiesa su peor pecado Y entonces verán Que toda su misión El motivo Por el que están aquí No es más que una mentira ¿Más mentiras? ¿Tan desesperado Estás por salvar el pellejo? Seré un hijo De la chingada Pero no un mentiroso Escuchen la grabación Ustedes mismos No tiene truco Pero Ojo Que una vez Que hayan oído Las palabras de Sandoval Se escriben motivos Para venir por mí Vale Vamos a ver ¿Aquí? El sueño nos ha ofrecido La confesión grabada Del agente Sandoval Probablemente sea una trampa Pero no podemos Permitirnos rechazarlo Le he pedido un vehículo A Pak Katari Venga ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde está el vehículo? Vale No, no lo puede poner al lado No Pak Katari No No, no me lo puedes poner al lado ¿Eh? Madre mía Bueno, venga Vamos a ver Vamos a ir a por La supuesta grabación Vamos a terminar Las misiones de Sandoval Se me está hasta cortando El juego Es que se me ha puesto Lo de modo de BRB Y no puedo quitarlo Lo he intentado De verdad Pero no hay problema Porque en el siguiente capítulo Voy a intentar A ver si con un poquito De suerte Consigo quitarlo De hecho No se me tendría Ni que haber activado Pero bueno Y si no Pues si vas No hay mucha más historia Venga Vamos a intentar A ver si con un poco de suerte Conseguimos De hecho voy a hacer una pausa Y cuando llegue Seguimos Bueno, ya estamos llegando a la zona Un kilómetro lo tenemos ahí al lado En caso de que nos lanzaran un misil Pues nos tiramos en paracaídas Y out Así que vamos a ver Un contenedor No parece que haya mucha defensa Venga Esto sigue con lagazos Pero aguantamos Aguantamos ya el tirón Venga Vamos 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 Paracaídas No se si me están disparando O es que era la imagen del viento Que la grabadora estaba aquí Extremad la precaución No tenemos ni idea De donde nos estamos metiendo Venga Bajamos así en circulitos Otro circulito más Y creo que encima de la casa No, pero si en la puerta Vale Miro por la ventana No veo a nadie Estos caen al lado Me huelo Que en cuanto escuche eso Nos van a venir 200.000 Que lo mismo si Lo mismo no Sabes Pero Con estos suministros Nos ganaremos la simpatía De los rebeldes Vamos a ver ¡Joder! ¡Joder! Asapuri y Ricky Incluso si Yuri y Polito se detienen Incluso si dejan de torturarte ahora mismo De todos modos morirás Ya Me lo imaginaba Ya conocemos la verdad Pero yo quiero saber el porqué Dímelo Ricky Y te prometo que te ahorraré el dolor Vale jefe Es un poco tarde para que mi confesión te sirva de algo Así que Consideralo cortesía profesional Fui yo Fui yo el que voló a la embajada de la paz Explotaste la embajada de Estados Unidos en la paz Sí Y nada de banderas falsas De la DEA ni de la CIA De repente se ocuparon de la operación Pero La hice yo Destrozaste tu propia embajada No tuve elección Mis jefes iban a sacarme de Bolivia A nadie le importaba una mierda lo que hacías aquí Nadie quería mojarse Ni dedicar recursos Para pararos los pies Necesitaba traer su atención Y para eso necesitaba montar el circo Pero para que la gente preste atención Tiene que morir gente Bueno Pues dicho queda Cada uno ahí que piense lo que quiera Nosotros vamos a pedir un helicóptero Así si ves Al lado Así si Vale Subimos arriba Vamos a ver que misiones nos quedan Porque nos tienen que quedar ya muy pocas Yo creo que la de Bowman Y directo hacia Vale La de Sandoval ya tenemos todo completado Perfecto Ya sabemos lo que le pasó Y nos queda una del sueño Así que yo me imagino Que será la misión ya final Porque por aquí no tenemos Nada Nada Todo limpio Muchas cosas secundarias A ver Aquí tenemos A Bowman Vale Pues ahí nos vamos Ahora sí Ahora sí que sí Vale Pues vamos a ir ya con Bowman Madre mía Agarraos las teticas Porque esto se pone A hacer los trenzas En los pelillos de los obaquillos Agarraos los pelos del culo Echad los gominas Si hace falta Los ponéis de punta Protegeos bien Porque Se viene La odisea Como ya vimos en el capítulo anterior O en uno de los anteriores Paz Katari Se nos va a venir encima Como si no hubiese un mañana Voy a pillar la moto Que es lo más rápido Total Vale Un momento Antes de nada Tengo un punto por ahí Blanco No sé dónde he marcado A ver si Bueno Si yo marco aquí Se quitará el de ahí Y se Eso es Perfecto Vale Ya está Ojo La bugueada de la moto La bugueada de la moto Sí Sí La bugueada de la moto Efectivamente La bugueada de la moto Se nos ha metido la rueda de atrás Si es que lo quiero Me pasa a mi colega Esto es increíble Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pillar la otra moto Y tiramos por aquí abajo Si a ver Si no es por un lado Es por otro Venga Bajamos por aquí Al caminito Aunque sea un poquito más largo Vale Por las vías del tren Es que me marca por la derecha Bueno Vamos a seguir en línea recta Ya sabéis La distancia más corta Entre los puntos Es la línea recta Entre ellos Así que vamos por aquí Y si no me rompo los piños Pues vamos por la nieve Aquí haciendo trial ¿No? Vale 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 Saltamos Perfecto Como me gusta a mí Esto ¿Eh? ¡Hija! Pirate a Red Bull Voy a ser yo Vamos 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 Bauman Que ya llego Ya voy Cariño Espérame Bueno Como ya sabemos Lo que va a pasar Vamos a hacer varias cosas Una camioneta Un helicóptero Un todoterreno Vamos a pedir un todoterreno ¿Dónde me lo has dejado? Crack Allí escondido ¿No? Venga Perfecto Creo que podremos llegar Aunque estoy pensando una cosa Estoy pensando una cosa Lo voy a dejar aquí Y en el siguiente episodio Nos vamos a por Santa Blanca ¿Por qué? Por si se nos lía la cosa ¿Vale? No sé cuántas misiones serán No sé si sería del tirón Lo mismo es un vídeo muy corto Pero hoy lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio El final del juego Está Está por llegar Está aquí Y lo veréis Vaya despedida más cutre Adiós